Ah, que tú también estás cansado de abrir cajas de Counter Strike y llevarte esos ñordos azules que no cuestan ni 3 céntimos No te preocupes compañero porque hoy te traigo la mejor noticia que te puedan dar Tenéis en la descripción de este vídeo SkinClap donde desde ese link te van a dar hasta un 25% de bonus en el primer depósito Consigue skins increíbles u gradealas por las skins de tus sueños y mándatelas de un solo clic SkinClap Skin geniales Chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo, vídeo prometido y me he venido arriba Son un total de 100 cajas de la nueva colección CS20 y como os he dicho, desde luego todo era nuevo Han metido la caja nueva, llave nueva, pero es que la caja es completamente distinta al resto Lo mejor de todo, por supuesto, si tenéis la duda, mirad la bestia de Laberno que tenemos por aquí O sea, como me caiga esto en recién fabricado con esta otra, amigos, ya yo me jubilo Falta que caga el cuchillo, estoy con mi ira, sigue conmigo La fama también me parece espectacular Que por cierto, esto es el mapa del mundo, esto es África, aquí es donde tú vives Bueno, en el vídeo que yo estaba enseñando las armas yo no sabía lo que ponía aquí Pero es que pone todos y cada uno de los mapas que han existido, por lo menos en Counter Strike Que yo sepa, Office, Inferno, Assault, Dust2, Overpass, Nuke, que me dejo chorradas porque no vais a tener cortes Vamos a abrir un total de 100 cajas y me encantaría, vaya lagazo, que me cayera el primer cuchillo de esta colección a papá, a mí Desde luego vamos a empezar con azules y voy a abrir la 1-1 todo el rato, bro Súper llamativa las cajas, eh Uf, es una locura, es como súper brillante Sí, eso, ¿no? Muchísima Venga, ya Madre mía, como te toque algo Yo lo estoy pasando muy mal Bueno, chavales, yo no sé lo que va a pasar en este vídeo Solo os pido que todo el mundo que esté viendo este vídeo Dejar millones de me gusta porque es que cada puta caja me ha costado 6 euros Y la llave 2,20, hace un total de 8,8 la combinación He comprado 100, son casi 1.000 euros abriendo la nueva operación Así que por favor, aquí me gusta a muerte Mira, dame 2,4,9, ¿qué te digo? ¿Ves? La es como un animal, ¿no? Sí, es como, no lo sé A ver, yo he dicho que a mí me ha encantado comparación de las otras que había Es un ñordo también, pero bueno, ahí está Son 100 cajas, Irla, por Dios, o sea, una roja Yo quiero ver la fama o la web Por favor, una de las dos Hombre, si me cae el cuchillo El cuchillo, bro, el cuchillo Que lleva sin caerme un cuchillo 3 meses que hoy es el día Que es que lo han metido para mí Me han llamado y me han dicho, porque ahora abre cajas que hoy es el día Y de momento, muy hordo Hoy tiene que ser el día ¿Qué pone ahí? ¿Cómo? Y pic doa Bueno, te lo has inventado un poquito Sí, me lo he inventado completamente, pero nada por quedar de puta madre Vamos, siguiente Podría abrir las todas abriendo y cerrando Algo amarillo, algo amarillo, algo rojo Rojo, yo quiero empezar por rojo, tío Hombre, a ver, si me quiere caer el amarillo del tirón Yo no me quejo, ¿eh? Claro, ya te lo digo yo Esa era la Glock Una de las que menos me gusta la colección Una rosa, una roja Vamos a empezar a ver A poder ser Ya ha caído una OVP con Statra en casi nuevo Falta un recién fabricado Falta un cuchillo A poder ser que sea Slaughter Por favor, ojalá O Crimson We're recién fabricado También está en Noche Oscura Es que están la mayoría de cuchillos tochos La camp no molesta ahí para nada Mira la que estaba ahí Una rosita Estas veretas, por cierto, me han gustado Porque son como las típicas Elite Se parecen bastante a las de Fault Sí Me molan Esos me molan Sin embargo hay una que se llama Es un autonub Que es el Cazador Se llama Cazador La skin Y es más fea Bien Bien, la Hidra Reventada 0-4 Bueno Ah, claro, la Hidra de la operación Hidra Claro Es de la caja Hidra ¿Te acuerdas que tenía el icono verde con unas cabezas? Sí Pues esa es la misma Ojo, nos ha caído ¡OJO! ¡No te pases! ¡Vamos! Dos rosas seguidas Están Bueno, pues están casi nuevos Ah, claro, me he fijado que tiene Pues la parte de Bueno CT, vamos Sí El CT Está guapo Y tiene como una firma aquí Bueno, la primera rosita no está mal No, dos seguidas, pero Eso, dos seguidas Dos seguidas, Hidra Y ahora tenemos el 10% de open Y de momento dos ¡OJO! Me meto unos lagazos de la perna Está todo el mundo abriendo cajas ¡Hostia! Me estoy persistiendo algo amarillo Te lo juro Por favor Y no sé por qué Hidra, por favor El último cuchillo me cayó contigo, tío La tradición tiene que estar La tradición tiene que estar aquí ¡Va! Vaya tech Bueno, es la segunda con esta track Sí Una suelta Vale, seguimos Son 100 cajas Bueno, chavales También os propongo algo En caso de que a mí no me caiga nada O sea, los lagazos son una locura ¡Girámosla de esto! ¡La MP5! ¡Vale! Bien Bien Lo del lagazo al abrir la caja Es bestial, ¿eh? ¿Pero por qué? Si te lleva pasando uno, tía No lo sé ¡Uy! Yo no me quejo Yo no me quejo Mientras caigan cosas Yo no me quejo Que si no, ahí tenéis Hemos la técnica de picotazo Aquí un momentito, ¿eh? ¡OJO! ¡Cóchame! Hoy no se viene picotazo Eso Maldiza las cajas, tío Lleva pasando muchísimo tiempo Hoy se tiene que venir el cochillo Se tiene que venir algo El AVP, tío Yo quiero tener el AVP hoy en mis manos Son 100 cajas ¡Sí! Es la... O sea Me dices, ¿es cuchillo o AVP? Y te digo ahora mismo Cuchillo ¡Ja, ja, 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 ja ¿Qué te va a decir el AVP? Sería muy triste Ya digo, ¿a qué cojones dices? Bueno, la Phase 7 La quería ver también ¡Hostia! Que tiene una cara aquí ¡Hola! Que tiene... Tiene el casco, las gafas y la cara y todo El CT Oye, todo el CT, ¿eh? Sí Todo el CT O sea, que no le gustan los terror No lo sé ¿Eh? No hay ninguna de terror Hostia, quiero la P250 de Inferno también ¡Chavales! Tú quieres todo, ¿eh? Hombre, yo quiero absolutamente todo Son 100 cajas, tío Malo será que algo no caiga Eh... Os propongo un reto El vídeo lo tenéis que apoyar Ya, de sí Más que nada por todo lo que me ha gastado En que disfrutemos abriendo cajas Pero apoyarlo a muerte Si queréis que con la mejor arma que me caiga Podéis ser, por favor, un cuchillo El AVP ¡Ojo! Vale, la MP9 Tercera rosa ¿Qué quiere decir? Si conseguimos 10 de estas, tío Tenemos la opción de conseguir el AVP Se vendrá un D-Match jugando Con el mejor arma que me haya tocado Además, en un mapa muy espectacular Que es el de caché Eso te iba a decir yo Todo nuevo, ¿eh? Todo nuevo Es que es todo nuevo, macho Todo, todo ¿Y dónde están los cuchillos? ¿Dónde están los cuchillos? ¡Lavazo! ¡Ojo! ¡Ostras! ¡Cómo brilla! Poco se habla el oro, tú ¡Qué locura la forma! ¡Buah! Y ha caído en recién fabricado con esta otra ¿Lo habías dicho? ¡Hala! Eh, sí No, en recién no En casi nuevo ¿Y a 1300 pavos se toma? Que casi nada Vale, siguen cayendo Dime ¡Qué locura, ¿eh? ¡Cómo brilla! ¡Qué locura, chavón! El AVP ni ha pasado No ha pasado ni el AVP Que ni te pase Pues si no le infarto Bueno, a ver Con la cápsula de pegatinas Que hemos abierto el vídeo anterior Que si no la habéis visto acabar este Iréis al otro Porque han metido una pegatina de Dragon Lore Que es para chuparse los dedos Pues la tenemos en el inventario No os la puedo enseñar Porque si no sería mucho spoiler Pero os juro que la tengo ¿O te lo juras? Yo creo que lo verán, ¿no? Al final del opening la verán Porque ahora yo recuerdo de todo ¡Amarillo! Vale, escúchame Están bajando el precio de las cajitas ya ¿A cuánto están? Ahora mismo están a 5,80 Bueno, 20 céntimos han bajado Y es que lo he puesto a comprar a 6 Cuando costaban 6,5 A las 6 rosas Y al final he pillado por la escena 6 pavos Es que tú lo piensas y dices ¡Qué locura! Ah, sí Tenemos 3 rosas, Sierra Por favor Vamos ¡Hala! Como toque hoy algo, eh Son 100 cajas ¡Ay! ¡Ostras! Como brilla también, eh Cuidado 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 lo que acabamos de ver pasar Madre mía de mi vida Está poniendo en la boca, Tim Chicos, en los comentarios Como es una caja nueva El que hace el recuento De los minutos Poner cuando pasa una roja Que es que igual ni la vemos Ni la olemos La 1-1 No me está convenciendo, eh Israel No, si no la... ¡Oh! ¿Qué ha pasado a otra OVP, eh? Bro Ya, ya Es que ver algo así Se te congelan los testículos, ¿no? Y mira que los tengo bien gordos La 2-3 Pero da igual Se enervan Se mueren entre sí Y cogen un color blanquecino Que se va la sangre para arriba Rosas por todos los lados Nos quedamos con otra man 100 cajas No sé si vamos a conseguir La roja de contratos Ya estoy pensando en el lado negativo Pero bueno, aquí... ¡Oh! ¡Oh! ¡Oye! ¡Para ya! ¡Para ya! ¡Para ya! ¡Para ya! A ver Vamos a cambiar combinaciones aleatorias Bueno, cómo brilla, tío Cómo brillan las rojas Cómo se ven Es que como el fondo Es más amarillo Una locura Yo estoy pendiente a muerte, tío Bueno, como me caiga una en esta otra En recién fallecido Ya vuelvo, loco Pon en el móvil el número 112 Por si acaso Un lagazo Un lagazo de la verna Ojo, si viene el cuchillardo con el lag ¡Famas! Por si tienes que llamar a la ambulancia O algo, por si acaso Tengo el cuchillo de la CS20, tío Es que lo quiero ya El que sea Me da igual que sea Un safari mes Tal cual ¡Ojo! ¡Oye! Y mira la P250 La inferno Todavía no la hemos sacado A ver qué armas faltan así La UG Las dos rojas La P250 también Y ya están O sea, las dos rojas Y la P250, macho ¡Lagazo! ¡Lagazo! Es una locura el lag que mete ¡Ala! ¡Qué tecla es pocha! O sea, las teclas Es lo peor, eh Es como ganas de potar ¡Aaah! ¡Qué malo estoy pasando, tío! Nada, nada Estoy súper nervioso Vale Antes te puso tres AWP seguidas O cuatro, era, ¿no? Han pasado tres Ha pasado una muy rápido Una lenta Y es que la otra Ya ha sido en plan ¡Jódete, póker! Que no te la voy a dar ¡Vamos, mi niño! ¡Vamos, mi niño! ¡Verga! ¡Vaya, veretas! Bueno, vaya opening, eh Yo no recuerdo un opening de cajas Tan vasco como este en mi canal, eh No Oye, pero Se te pone ahí una pantalla chiquitillo ¿Dónde? O sea, al abrir la caja Sí, se queda como pijama, ¿no? Que se chafa Mira ¿Ves? Sí ¡Hola! ¡Por favor! Algo amarillo Tú, muertos Me cago ¡Perro! Han caído tres rosas No está mal Se ha repetido la... Pasa una rosa Pasa una morada Pasa otra rosa Y la vlog Hombre, yo ya por probabilidad ir Es que hoy es el día, tío Te lo juro Me ha alegrado un montón Porque me lo ha dicho ir Me dice, han metido ya la caja Yo no puede ser Yo había desconectado de todo Había cerrado todo Y me dice Sí, sí, sí que puede ser Digo, es que es el día Es que llevo Sin abrir caja Bueno, o ya habéis visto un opening Con la solo squad ¡Qué lagazo! ¡Esto es un cuchillo! ¡Qué lagazo! ¡Qué lagazo! ¡Qué lagazo! Hombre, yo creo que es porque Estoy grabando con el OBS Que nunca lo he hecho Que es por no editar el vídeo En plan con la cama aparte No puedo meter zooms Porque va integrado ya Uy, uy, uy Yo no sé cuánto es que me llevo Vamos, vamos, vamos Nos vamos calentando Ostras, todo lo que llevo Ah, bueno, aún quedan, aún quedan Ah, bueno, bueno Llevaremos menos de la mitad Escúchame, ahora cambiamos, ¿eh? Oh, no te molaría ¿Cómo se llama? ¡Ay, que no me sale el número! ¡Esto otro! ¡Ay! Ay, digo, no me sale el nombre O sea, un... Número Sí, eso Venga, dime Abre la 7 y 7, vamos Me encanta Lo había pensado Te lo juro Sí Es la mía O sea, yo sé Esta siempre la abro El lagazo sigue pegándolo Vamos 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 Bueno Una tech Una tech No puede... Nada, ninguna Ninguna No se da porque tengo como 7 ya en el inventario El calda es de oro también, ¿eh? Ala, ya lo estoy viendo muchas OVPs, ¿eh? No Ni OVPs ni famas La fama se ha pasado una vez Una maldita vez ¿Cómo brilla la fama? Bueno, es una locura, ¿eh? Vamos, por favor Que me caigan un cuchillo Es que los vecinos me llaman a la policía, tío Es lo único negativo que veo Que me caigan el cuchillo Es que llaman a la policía ¿Qué otra cosa no puede ser? Por favor Vamos Vamos Tiene que caer ya Por favor, que coquete Yo soy capaz de vender otro cuchillo por abrir más, ¿eh? Si no me cae nada Te aviso con tiempo Hombre, con ese cuchillo creo que recuperas el opening Y la vendida del cuchillo Y la vida, ¿no? Me pongo Y baja ahora Ala, ala, ala No, no, no O sea, cuidado Que me estoy empezando a rayar Porque yo cuando compro tantas se lembran Bueno, a ver La probabilidad está de que una roja mínimo Cuidado 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 el susto Puede ser ninguna Puede ser el ostión Puede ser de boca, ¿sabes? Sí, del tirón, ¿no? ¿Cómo se llama la peli? History X ¿La has visto? Eh, sí Bueno, pues Los piños contra el bordillo Algo parecido Sí, va él Vamos Seguimos Tengo la garganta en la mierda Así que me va a hacer Un directo de tres horas Se ha pasado muy despacito ya, ¿eh? Ostras, es muy bonita, tío Verla en partida tiene que ser una locura Hombre Joder Imagínate la fama de oro Es que es oro puro La fama también es una Una maldita bestia, tío Chavales Depende de vosotros Que venda algo Para abrir otro Si no cae nada Si cae algo Yo ya me olvido Me voy a dormir más feliz Que unas castañuelas Pero aquí he visto la lista Cuidado, Gaben El accidente Recordémoslo Que está previsto Se puede adelantar Acontecimientos, ¿eh? Que todavía no se sabe Pero cuidado No es por amenazar Ni mucho menos Oye, yo creo que ya va siendo De usar alguna estrategia, ¿eh? 7-3 Hemos cambiado Es que baja, cambia ¡Oh, no! Ahí estaba Congeladísima, ¿eh? La primera te ha tocado, ¿eh? Fuck you, man Fuck you Oh my god Estaba en mitad Anda que no habría molado Ojo, la chapo, rápido Ya que cuesta 8 pavos Esto vamos a disfrutarlo, ¿qué? Bueno, 8 pavos son 8-20 realmente 820 pavos me dejan esto Se dice pronto Sí, sí, no Rápido, rápido Un sueldo ahí ¡Pah! Suelo Si cae una roja, mira Recuperamos mucho Pero es que Si cae una roja Y otro cuchillo Bueno, bueno No sé si Sin ponerme a abrir hoy Hasta que me caiga ahí En plan locos En plan enfermo, ¿no? Sí Bueno, 3 seguidas Ojo, la web de mío está guapa, ¿eh? Sí A ver el estado ¡Hostia! ¡Hostia! Cuidado, 0,0 0,5 Esto es muy recién fabricado Esto cuesta mucho dinero Es más, yo diría que está en el estado Acabado de hacer Acabado de hacer No, no, o sea Es que no ha llegado ni a recién fabricado No ha salido ni de la cadena En mitad lanza Que me han dicho ¡Pah, tí! ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Statrack! ¡Estatrack! ¡Vamos! ¡Cuidado! Casi nuevo Casi nuevo Algo desgastado Casi nuevo Casi nuevo A ver Algo desgastado Por nada A ver Precio de esto Salimos de dudas No hay disponibles Le podemos poner el precio Ya, lo han puesto a 18 Sí Anda, qué A ver, 18 es bastante, ¿eh? 18 pavos Ya, pero bueno Son tres cajas Si lo piensas así Cuidado Cuidado la hostia Bueno, dos Son dos Bueno, la veretas otra vez Una fama o algo, tío Como mona Como mona Joder, una roja Una de las dos Es que me encantan las dos, tío El AWP me gusta mucho Pero es que la fama es Todo de oro En plan Money Beach Madre mía Así Cinco veretas seguidas Por si se pasa O se queda corta Pero no acaba La caja, ¿eh? Así me gusta Que no acabe No acaban Pero acabarán Erra Ese es el problema Ay, llame a 249 Ya, más Espero que acabe con algo, tío Mi vida Mi prima La de cuenca Qué susto que estoy teniendo In the page Bueno, lo bueno de abrir estas cajas Es que bajan de precio Mientras las abrimos ¿Sabes? Que el siguiente saldrá más barato Sí, sí Eso sí Hombre, algo positivo tiene que haber Hombre, si yo hago otro brain De 100 cajas Y no me cae nada La posibilidad de irme a dormir Llorando es muy alta Claro Hay la posibilidad de irte Bien Tabrosona la cama O bien llorando Bien jodido, bien jodido La palabra está ahí Bien jodidísimo Vamos Algo rojo ya, hostia Macho Que tengo mucha rabia por dentro, tío No me lo puedo creer Es que no me lo puedo creer Pero todos son vergas Gaven, por favor Gaven, que te conocemos todos Que no hay nadie Dicen que al rubio le cae un cuchillo hace poco Y que él en vez de cagar sin su prima Se le pidió por favor Gaven, por favor A Gaven Al rubio Ah, al rubio, sí Gaven, por favor Vale Es que, claro Ha habido un intercepto por ahí Por mitad Hostia, que se ve ya la cajita Cuidado, güey Creo que solo quedan estas Cuidado Gaven, por favor Llevo abiertas muchísimas cajas Creo que aunque me des un cuchillo No recupero ni todo lo que llevo Por favor Tu prima Tu prima La puerca Apá Ni una roja en 100 Cuidado, güey Que rompemos la media Tres rosas O cuatro Ni lo sé Vamos bien Compórtate Y no me ha caído la P250 Inferno Que la quería ver Cuidado Que lo que vamos a hacer Lo matamos, eh Me estoy poniendo muy triste Muy triste Ahora, ahora Ahora, ahora Juegan las cuatro, nueve A ver, contratos Creo que vamos a poder hacer algo Creo que no nos va a llegar para una roja Ni de coño O sea, tendrían que caer Tres rosas más Mínimo Que vamos Que si me quiere caer la roja del tirón Ya nos evitamos el contrato Que más se comportan el conde Volvemos Es malísimo conmigo Cae el candado al suelo Tiradísimo Perturbando Otra ¡Hola! Ahí estaba la puntita, eh ¿Cómo es? Solo la puntita Los que nos dicen Todas Por favor ¡Hala! ¡Ojo! No te pases Ahí Tu prima La de cuenca Es muy mala gente Como tú, Gaben Como tú Yo ya estoy harto De pedirle por favor Es que no puedo más No puedo más Dámelo si quieres Ya está Es la conclusión Eso es No, no quiere Escúchame Yo veo un picotazo, eh ¿De verdad? Sí, sí Picotazo Ya está hecho Ya está hecho Así instantáneo ¡Hala! Hasta hecho el ratón ¡Hala! 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 Creo que la mejor Que nos ha dado Es la P90 No, esta con Star Trek La P90 Sí, con Star Trek La puerta mejor ¡Qué dan posibilidades, amigos! No hay que tirar todo Por la borda todavía No, no, no Cualquier momento Te cae aquí algo amarillo Y se te caen los huevos al suelo Y sales por falta Sí, sí Eso sí El susto de que no caiga nada Ni una roja También está, eh Está presente Pasa una rosa También te digo Y menos mal, eh Porque si no Cuidado Una rosa, ¿no? O sea, una roja Sí Hombre, es que o cae una roja O la estampada Es la más gorda Que he hecho en mi vida Es que puede ser Un cuchillito También estaría guay Quedan cajas O sea, hay peña Que con menos de esto Le cae una Sí, bueno Aniversario número 20 Hay gente de todos lados Hay gente que con que abra una caja Ya tiene... Esa combinación También la hace mucho, tío La de doble escar Y te cae en la segunda Es que me estoy dando cuenta De que se repiten muchas combinaciones Con meneos, con meneos, con meneos Otra Glock Uf A ver un momento El bucle De azules Cuidado Las azules Bueno, hay una rosita Pero vamos Sí, pero... Oh Qué opción, ¿no? Qué opción más fresco Nos estamos llevando el día de hoy A pa Vamos Yo creo que con todas las rojas Tiene que tocar una, tío Aunque sea Me está bajando hierra Mucho la alegría, eh O sea, me estoy hundiendo ahora mismo Me estoy hundiendo Te estoy notando ya la voz un poquito ¡Ojo! ¡Esta otra! ¡Esta otra! ¡Ojo! ¡Ojo! ¿A ver estado? ¡Ay! Bueno, a ver Bastante desgastado Yo creo que por 30 y pico, 40, eh No, no, más Hostia, no me jodas ¿Qué acaba de salir? ¿700? ¡Adiós! Claro, claro O sea, es lo más lógico del mundo Cuidado, cuidado Cuidado Casi todo recuperado Vamos Un poquito más Un poquito más Algo más Uy, si llega a ser con esta ¡Qué sudores! Uy, si llega a ser con esta ¡Qué sudores! Sí, llega a ser con esta Ya te veo poniendo cuatro números Ahí para ver Bien, bien, tío No me voy de manos vacías Estaba muy rayado, eh Vamos, un cuchillo Para acabar De verdad Me he venido arriba Vamos Vamos, el cuchillo Hombre, me acaba de caer Un AWP gordísimo, eh Me acaba de caer Hombre, pues ya La fama es con Star Trek El cuchillardo del maldito Averno Cosas de ese estilo O sea, ya mejor que esto Tiene que ser Roja con Star Trek O cuchillo Quedan pocas Vamos Hombre, la fama sería Culminar el vídeo, eh La fama sería Las dos rojas las tenemos De hecho, habríamos sacado Todas menos la P250 Que no sé por qué no me la doy Parece que no existe No te la ha dado, eh Ah, las grietas Uf, yo cuando he visto rojo ahí Me ha hecho a tu uf Está guapa, eh Está muy guapa el arma, tío No le he dado ni oportunidad De verla bien Porque ha sido como No, no, no A porrón No le he dado ni nada Aquí abrí, abrí Como un cerdo ¿Te imaginas algo amarillo, bro? Se lo imagina No, todavía No, no me lo puedo imaginar, tío Por favor Mira, si cae cuchillo Que no sea uno de los mierdas Ya está Que no sea el típico Safari Mesh Ni el pátino urbano Esos que costarán Escúchame, tú imagínate Que te toque el Key Hard Y con todo azul O sea, la locura Y recién fabricado Con esta otra Nada, pues tiro Me pego un tiro en la frente Y me voy Ya está Ya está No me tengo ni que ir a dormir ¿Sabes? Acaba aquí mi camino Aquí en la tierra Ya está ¿Te imaginas, tío? No, es imposible Es imposible Ya tienes que tener coña Es que ya tienes que tener coña Para que te toque un cuchillo Pues imagínate con eso A ver, la probabilidad De que caiga un cuchillo Es mínima Dentro de que te caiga un cuchillo La probabilidad De que sea un cuchillo tocho Es mínima también Es que ya si hablas De que te cae Tocho, tocho Y encima de los buenos Es como La de gente Que tiene que estar abriendo Ahora mismo cajas Es una locura O sea, si tú ves el precio Como baja Es una maldita locura Claro O sea, alguna tiene El MP5 Buen estado, eh Muy buen estado Me la he jugado recién 0,08 Casi nuevo Bueno O no Haremos contratidos ahora, eh Sí A ver, el vídeo Son 22 minutos, chavales Son 100 cajas Contratos Podemos sacar la fama, así ¿Verdad? Claro, con la rosadita, ¿no? Quedan 4 cajas Uf Uf Se puede hacer la épica Ay, la fama Tenía los ojos cerrados Estaba esperando a que tú gritara, pero Sí ¿Por qué no hubiera sido así? Por favor Por favor Oye Vamos Quedan solo dos Nos vamos a las barretas Ya mira Ya molaría que metieran una operación, macho Yo te prometo Que pensaba que la iban a meter, eh Con esta caja Me iban a desilusión al ver la caja suelta Bueno La verdad que sí Ya hace tiempo que no toca Bueno No hacen una operación Bueno, a ver Conclusión del opening AWP No ha estado mal Se acaba con Una fama Una fama Y vamos a hacer los contratos Ojo con esta otra A ver, lo primero Si podemos Bueno, vamos a expectar esto otra vez Es que está bastante guapo Es que es llamativa de cojones Está muy guapo, tío Está muy guapo Vale Usando el contrato de mejora Más reciente Esta Yo creo que no va a poder hacer una de estas Ni tanto Ni tanto Mira, pues clavado Ojo Con esta atrás La MP5 Bien Eh... Voy a hacer... Es que azules A ver Estas no voy a poder Ni de coño Bueno, de estas yo creo que sí que podría Y tanto 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Uff Me duele meter esa Que sea de la nueva De la antigua Su puta prima Pensaba que era la nueva Pero veo que no 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Es que no llegamos ni para una roja Vale Pues chavales Yo lo dejo por aquí Depende que haya un segundo opening Esta misma noche de vosotros Si todo el mundo que está viendo el vídeo Deja me gusta Suscritos Y campanita activada Se viene en menos de una hora Así que Depende de vosotros amigos Nos vemos Irra Adiós Por lo menos nos despedimos con esta bella Hombre Con esta bella bestia Nos vemos amigos Adiós Adiós